la ponencia de intervención sectorial para frutas y hortalizas que va a dar Ricardo Miguel Pérez Fernández, que es jefe de área en la subdirección de frutas, hortalizas y vitivinicultura. Cuando quiera, Ricardo, no sé si estás ya por ahí. Sí, hola. Ahora, buenos días. No sé si se me ve, se me oye. Se te oye, pero todavía no te vemos. No me veis todavía. Yo al principio también, era de los que también tenía dificultad para ver el vídeo. Ya tenemos. Ahora ya me veis. Sí, sí, sí. Ha tardado un poquito, pero ha funcionado. Sí, de acuerdo. Gracias, Raquel. Bueno, como ha dicho Raquel, soy Ricardo Pérez, trabajo en la subdirección de frutas, hortalizas y vitivinicultura, soy compañero de Angélica. Y la ponencia que voy a dar es en relación con la intervención sectorial de frutas y hortalizas. Seguimos en el sector. Entonces, voy a compartir la presentación. Pues, ¿se ve la presentación? Sí, ya se ha cargado. La vemos correctamente. De acuerdo. Pues, vamos a ver. Buenas tardes. De acuerdo. Pues, la presentación que voy a desarrollar a continuación, en primer lugar, vamos a ver una panorámica general del porqué este tipo de intervención, desde el punto de vista reglamentario. Después, vamos a ver a quién está destinada esta ayuda, quiénes son los beneficiarios. Todo ello, después de las definiciones, vamos a ver a lo largo de toda la presentación unas gráficas que nos sitúen un poco dónde estamos. Yo creo que de esa manera no es tan árida quizá la presentación, en caso de que fueran más definiciones y reglamentos y demás. El tercer punto es la intervención sectorial en sí, en qué consiste la ayuda. Después vamos a hacer un… vamos a descender un poco más al detalle en relación con las medidas de prevención de crisis y gestión del riesgo, que está incluida en la intervención sectorial, pero, bueno, aquí está puesto como punto aparte porque es algo un poco especial que sale del resto de las acciones que se pueden realizar a través de los programas operativos. Después, también datos, la evolución de los programas operativos, el nivel de ayuda, cómo ha ido evolucionando en los últimos años, la comparación con los últimos años, qué podemos esperar para los próximos años, porque es una línea de ayuda que se mantiene con unas características muy similares a la PAC anterior a la reforma. Después vamos a ver los indicadores, es decir, cómo contribuye esta línea de ayuda a la consecución de los objetivos del plan estratégico y, por último, pues un resumen, unas conclusiones con los puntos más importantes. Entonces, ¿por qué esta intervención? Bueno, pues los reglamentos establecen la reforma, el 21.15 de 2021, establece que esta intervención es obligatoria para todos aquellos estados miembros que tengan esta línea de ayuda, tengan una organización de productores, que han estado gestionando programas operativos. Por lo tanto, es el caso de España y, por lo tanto, es obligatoria para España. Y así se ha recogido en el Plan Estratégico para la PAC de España, en el PAC, que ya ha sido aprobado por parte de la Comisión, para que pueda ser aplicado a partir del 1 de enero de 2023. Es el momento en el que entra en vigor. Una característica que puede ser muy interesante de esta ayuda es que no tiene techo presupuestario, es decir, cuantas más solicitudes cumpliendo todos los requisitos, pues más ingreso. Pero no hay una competencia por las ayudas, no está limitado, al menos en la actualidad, así ha sido hasta ahora. Bueno, está pendiente de publicarse la legislación nacional. Próximamente, en las próximas semanas, incluso de casi días, saldrá publicado en el Boletín Oficial de Estado, esperamos, el Real Decreto que regula en el ámbito nacional estas ayudas. Y ahora mismo, a partir de ahora, bueno, ya estamos en un periodo transitorio, en el que van a gestionarse programas operativos, tanto con la legislación actual, con la legislación anterior a la reforma de la PAC, como con la legislación de la PAC modificada. Este periodo transitorio llegará hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, hay un gran tipo de productores que van a poder seguir realizando sus programas operativos con la legislación antigua hasta esa fecha. Entonces, en primer lugar, vamos a ver a quién está destinada la ayuda, los beneficiarios. Los beneficiarios, esta ayuda se concede a las organizaciones de productores reconocidas de fruta y hortálicas. Entonces, está destinada tanto a organizaciones de productores, bueno, cuando hablamos de organizaciones de productores, en general nos referimos a organizaciones de productores, a asociaciones de organizaciones de productores y a organizaciones transnacionales de productores y a asociaciones de organizaciones transnacionales de productores. La relación distingue entre organizaciones de productores y organizaciones transnacionales. Las diferencias no son significativas, la única diferencia es que hay socios en varios estados miembros de la Unión Europea. Para que se reconozca estos beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos. Es decir, es la unión de una serie de productores, se juntan, pero tienen que cumplir esos requisitos de reconocimiento. En primer lugar, que la actividad principal sea la concentración de la oferta y puesta en el mercado de los productos. Es decir, se unen con el fin de comercializar en conjunto su producción. El funcionamiento de esas organizaciones debe ser democrática. La producción deben comercializarla a través de los medios de productores. Hay alguna excepción para consumo propio, consumo particular de determinados consumidores y demás, pero el requisito principal es que se comunice la producción a través de los medios de productores. Se establece una serie de categorías de reconocimiento. Es decir, hay una serie de productores que están destinadas a la producción de la agilización española actualmente y está previsto que siga siendo así. Hay nueve categorías de reconocimiento. Una es frutas, otras, perdón, unas frutas y hortalizas. Es decir, estarían todos los productos del sector. Otra sería frutas, otra sería hortalizas, otra producto para transformación, frutos de cáscara, melón, cebolla, uva y yo creo que no me dejo ninguna. Y en cuanto a los criterios de reconocimiento, se exige que para reconocerse esas organizaciones de productores tengan un mínimo número de socios, de miembros y un valor de producción comercializada mínimo. También un valor de producción comercializada sería algo equivalente al nivel de facturación, aunque no es exactamente lo mismo, porque hay que restar determinados costes o determinados conceptos y se suman otros, pero bueno, sería el equivalente al nivel de facturación. No tenemos que olvidar que se trata de concentrar la producción, entonces por eso se exige un mínimo de volumen y de valor y de número de miembros. Entonces, ¿en qué situación estamos en España en relación con las organizaciones de productores? Y en comparación con el resto de la Unión Europea, pues somos el país que más organizaciones de productores tiene con diferencia. Aquí hay un gráfico, destaca España en cuanto al número de organizaciones de productores, Italia, Francia, etc. Pero tenemos con diferencia el mayor número de organizaciones de productores. En cambio, en cuanto a asociaciones de organizaciones de productores, la asociación sería equivalente a una organización de productores, pero los socios, los miembros de la asociación son a su vez organizaciones de productores. En este caso, pues en España no tenemos un número tan alto como en el caso de organizaciones de productores. Bueno, esto que ha dado lugar a que en las recomendaciones para la reforma de la PAC de la Comisión Europea haya recomendado a España que aumente ese grado de concentración con el fin de que las organizaciones de productores, por un lado, sean mayores, tengan mayor poder de organización en los mercados y, por otro lado, disminuya su número. En los últimos años, la evolución del número de OPFH tanto en España como en la Unión Europea, bueno, pues ha tenido una evolución más o menos equilibrada. Vemos aquí también las dos gráficas, la de la Unión Europea y la de España, que parece que también se refleja que el número de organizaciones de productores en España es bastante elevado. En cuanto al número de miembros, este disminuye tanto en la Unión Europea como en España. Con la siguiente diapositiva, que es el mantenimiento más o menos de la superficie de frutas hortalizas, podemos llegar a la conclusión de que, si bien se reduce el número de miembros de organizaciones de productores y se mantiene aproximadamente la superficie y la producción, luego veremos, también aumenta, estamos hablando de que los miembros de la organización de productores tienen un tamaño cada vez mayor. La superficie, esta diapositiva representa la superficie del sector de frutas hortalizas que está incluida dentro de la organización de productores, es exclusivamente la mitad del total de la producción de frutas hortalizas. Y también relacionándolo con lo anterior, vemos que el valor de la producción comercializada, tanto en España como en la Unión Europea, como en el resto de estos miembros con los que aquí nos comparamos, pues aumenta el valor de la producción comercializada. Es decir, cada vez hay más producción que está incluida en organizaciones de productores, tanto en España. Quizá la excepción haya sido la línea de Países Bajos, Países Bajos es un país un poco particular, un gran productor de frutas hortalizas, pero en 2016 sufrió una reducción en cuanto a su valor de producción comercializada. Una cuestión que nos interesa, interesa también mucho a la comisión, es el grado de concentración de la producción en organizaciones de productores. Aquí vemos que es aproximadamente, en España, la mitad de la producción de frutas hortalizas se comercializa a través de organizaciones de productores, y por lo cual consideramos que hay margen de maniobra tanto para concentrar la producción como para aumentar el número de beneficiarios de la ayuda de esta intervención. Este cálculo se hace en volumen, consideramos que es en volumen porque los kilos o las toneladas producidas, al final, a lo largo de la cadena, en los distintos eslabones de la cadena, pues siguen siendo los mismos. Sin embargo, el valor de esa producción va variando, va aumentando y, por lo tanto, a veces cuesta comparar en distintos eslabones ese producto con lo que puede dar lugar a que, si se hace en valor, si se hiciera ese cálculo en valor, el grado de concentración pudiera ser mayor al que se hace en volumen. Veíamos que en la evolución del valor de producción comercializada por cada Estado miembro, España destacaba, era de los países que más tienen. Pero si hacemos ese cálculo en relación con las organizaciones de productores que tenemos, vemos que ya España no está tan arriba en cuanto al valor del VPC por organizaciones de productores. Aquí destaca Países Bajos, un gran productor, pero con una gran concentración de la producción en pocas organizaciones de productores. Bueno, pues ya tenemos la definición del beneficiario a quien están destinadas las ayudas. Vemos en qué rangos nos movemos, qué objetivos podríamos tener en cuanto a concentración de las organizaciones de productores. Bueno, también señalar que todo lo relativo al reconocimiento de las organizaciones de productores prácticamente no se ha modificado con la reforma de la PAC, siguen los mismos reglamentos, sigue prácticamente todo igual, excepto esa recomendación de la comisión que indicaba que en España podían ser muchas organizaciones de productores y que debíamos aumentar el volumen, disminuir el número de organizaciones de productores y aumentar el tamaño de cada una de ellas. Bueno, pues la ayuda, ¿a qué se concede la ayuda? La ayuda se concede a los programas operativos. La integración sectorial consiste en una serie de programas operativos que incluyen una serie de acciones. Esas acciones tienen unas inversiones, unos conceptos de gasto, que al final es de lo que trata la organización de productores, que de alguna manera también termina repercutiendo en cada uno de los socios de esas organizaciones de productores, pero el beneficiario es la organización de productores. Es verdad que pueden realizarse inversiones en parcelas de socios, pero siempre y cuando todo ello contribuya a los objetivos de la organización de productores. Entonces, los programas operativos, podríamos decir que tienen tres fases, tres fases anuales. La primera fase, la organización de productores presenta su proyecto de programa operativo entre la administración. Ahí se recogen los objetivos que tienen, un diagnóstico a lo que quiere llegar, qué objetivos y qué medidas o qué acciones pretende implantar para alcanzar esos objetivos. Ese programa operativo tiene que tener una coherencia técnica, tiene, es decir, no puede haber acciones contradictorias, tiene que haber sinergias entre las distintas acciones, inversiones y demás. Pero bueno, una vez que lo presenta, la administración lo examina y pide o bien se modifique o aprueba el programa operativo. Ese sería el, digamos, el año, podríamos llamarlo N-1. Es justo el año anterior a la ejecución del programa operativo, se presenta para su aprobación. La administración le aprueba el programa operativo a la organización de productores y al año siguiente, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, tiene la organización de productores para ejecutar el programa operativo. Es decir, llevar a cabo todas las inversiones que tenía programadas. Es cierto que hay modificaciones, hay circunstancias sobrevenidas que hacen que se pueda modificar ese programa operativo. Bueno, no lo he dicho antes, el programa operativo tiene una duración entre 3 y 7 años en la actualidad. Anteriormente era entre 3 y 5 años. Entonces, lo normal es que anualmente se vaya modificando el programa operativo con vistas a años posteriores. También se puede haber modificaciones de los programas operativos en el año que se está ejecutando el programa operativo. Los mercados varían, las necesidades varían, los objetivos pueden variar, siempre y cuando se mantengan el esquema general y los objetivos generales del programa operativo. Una vez realizada la ejecución del programa operativo, al año siguiente se solicita los primeros meses y medio del año, se solicita el pago y a lo largo de ese año se va pagando, bueno, pues hasta el final, bueno, la fecha de fin de... tiene el plazo para el programa operativo, terminaría el 15 de octubre del año de soleditud. También existe la posibilidad de solicitar anticipos y pagos parciales que en el año de ejecución se van ejecutando las inversiones, pues por esas inversiones se puede ir solicitando parte de la ayuda. Bueno, pues sobre este esquema general quería destacar las principales novedades de la intervención en relación con los programas operativos previos a la reforma. Desde un punto de vista reglamentario, la normativa europea concede mayor libertad o mayor grado de decisión a los Estados miembros. Pues el reglamento base limita o no concede tantas posibilidades para desarrollar la normativa a la comisión como venía haciendo hasta ahora. Bueno, durante la reforma, pues, se estuvo... se ha conseguido o se mantiene este sistema que venía de anterior, bueno, esto ya lo sabíamos. Se mantiene también la financiación sin techo presupuestario y se incrementan las obligaciones medioambientales. Bueno, pues, en relación con las demandas de la sociedad, pues, a la actualidad, los programas operativos tenían una obligación de tener al menos un 10% de gasto en medidas medioambientales. Este gasto ha pasado a 15%, pero al mismo tiempo se exige que los programas operativos tengan tres acciones medioambientales. También se exige más restricciones, quizá, podríamos decir, o más exigencia medioambiental o en ahorro de agua a las inversiones de regadío. Y, como novedad, también se exige un gasto mínimo de un 2% del programa operativo en acciones relacionadas con la investigación y desarrollo de la producción, sobre todo en relación con medidas de producción sostenibles. La estructura de los programas operativos, en la actualidad teníamos ocho medidas. Esto ha pasado a tener 19 tipos de intervención, o sea, 19, podríamos decir, bloques en los que se instalarán las inversiones o los conceptos de gasto de los programas operativos. Esto, sobre todo, va a generar una complejidad, una adaptación al nuevo esquema de gestión de los programas operativos. Luego vemos un poco en qué consisten las medidas y los tipos de intervención. También una modificación que la he sacado con una diapositiva aparte, porque considero que tiene bastante importancia, son los niveles de ayuda. En general, da la oportunidad, la reforma de esta intervención sectorial, a unos niveles de ayuda superiores al periodo anterior, si se aprovechan esas oportunidades. La ayuda de los programas operativos está limitada, digamos, por dos parámetros. Uno, en relación con el valor de la producción comercializada, es un porcentaje, la ayuda no puede superar un porcentaje del valor que comercializa la economía de productores, y también está limitada por un porcentaje en relación con las inversiones, con el gasto que haga la economía de productores. El porcentaje en relación con el valor de la producción comercializada general es un 4,1%. Sin embargo, hay varias excepciones. Ese 4,1% puede aumentarse hasta 4,5% si estamos hablando de una asociación de organizaciones productores, hasta 5% en el caso de organizaciones productores transnacionales, y después esos porcentajes se pueden aumentar en medio punto porcentual en caso de que ese incremento, el 0,5%, el dinero que corresponde a ese 0,5%, se destine a medidas de gestión de crisis, investigación y desarrollo, acciones medioambientales y gestión del riesgo. Y el límite general sobre los gastos, por decirlo de algunas maneras, sobre las facturas que presenta para solicitar el pago, sería el 50%, es decir, me van a pagar la mitad de las inversiones. Sin embargo, también ese porcentaje se puede aumentar, en el caso, hasta el 60%, sobre los casos que se recogen en la actualidad, como son organizaciones transnacionales, intervenciones en la escala interprofesional, en el caso de producción ecológica, regiones ultraperiféricas, que sería el caso de Canarias en España, o fusión de organizaciones productores. Si el programa operativo lo presenta por primera vez en una organización productores, también podemos llegar hasta el 60% y en los casos que veíamos en el punto anterior de aumentar el 4,5% en medio punto porcentual, veíamos en una serie de casos, esos casos también están recogidos en la posibilidad de aumentar hasta el 60% de la financiación. También la ayuda puede llegar hasta el 80% en el caso de que las medidas de investigación y desarrollo cubran el 5% del programa operativo, estamos hablando de aumentar 3 puntos porcentuales. Tenemos un 2% obligatorio, sin el que no podríamos tener programa operativo, si aumentamos en 3% más, esas inversiones podrían llegar hasta el 80%. Y en el caso de los objetivos medioambientales, un caso parecido, tenemos un 15% obligatorio, si aumentamos 5% adicional, podemos alcanzar el 80% de ayuda. Hay un caso especial en el que se llega hasta el 100% de los gastos o de los importes establecidos, que es el caso de gestión de crisis en retiradas para distribución gratuita, que luego veremos más despacio en qué consiste esta medida de gestión de crisis. La intervención sectorial tiene que responder a una serie de objetivos generales que tiene el PPAC y para ello la intervención sectorial tiene que elegir a qué objetivos contribuye. En el caso de la intervención sectorial de frutas y hortalizas, se han elegido estos 6 objetivos de los 9 que establece el reglamento. Los tres primeros tienen un carácter económico y los tres últimos, de los que están recogidos en esta diapositiva, tienen un carácter medioambiental. Pues sobre estos objetivos generales, a los que contribuye este tipo de ayudas, tenemos también que alcanzar una serie de objetivos sectoriales. El reglamento propone una serie de objetivos sectoriales, bueno, una serie de objetivos para todas las intervenciones sectoriales. Cada sector después elegirá los objetivos que necesite o que vea más adecuados. En el caso de España se ha intentado aumentar, para dar flexibilidad a los productores, esos objetivos sectoriales, incluir todo lo que propone el reglamento, para todos los que están relacionados con el sector. Los que están relacionados, por ejemplo, con producciones ganaderas, pero no tendrían cabida aquí. Y sobre esos objetivos sectoriales, que están relacionados ya, el propio reglamento los relaciona, los objetivos sectoriales, con los objetivos generales del plan estratégico, se tienen que relacionar unos tipos de intervención que da el propio reglamento también. Y ahí también, para dar flexibilidad, se han elegido todos los que podrían corresponder al sector de frutas localizadas. Se ha tenido especial cuidado a la hora de elegir esos tipos de intervención, las características medioambientales, con el fin que no sea un cuello de botella para los productores, el no poder alcanzar ese 15% obligatorio de gasto medioambiental que tienen. Esto que queda un poco abstracto así, objetivos sectoriales, tipos de intervención, pues lo vemos ahora en esta diapositiva. No creo que merezca la pena ver todos los objetivos. Pero bueno, aquí están recogidos de una manera un poco breve, un poco quizá árida también. Pero bueno, simplemente quería destacar, entre corchetes están los objetivos a los que contribuye cada objetivo sectorial, los objetivos a los que contribuye del plan estratégico. A veces serían los primeros, los que tienen un carácter más económico. Vemos que, si vemos un poco así, de una manera panorámica esta diapositiva, vemos que sobre todo está abunda quizá el ABC, el I, es responder a las demandas de la sociedad en cuanto a alimentación sostenible y saludable. Pero el ABC son objetivos económicos y después el D, el E y el F serían objetivos medioambientales. Sin embargo, ya cuando pasamos ya a los tipos de intervención recogidos en la alimentación, bueno, hay, creo que son 18 tipos de intervención, aunque aquí me parece que hay 9 puntos, están, bueno, resumidos porque no quería tampoco extender mucho, muchas diapositivas a los tipos de intervención, porque queda más, puede ser más, más árido. Pero si hacemos una lectura rápida de todos estos tipos de intervención, vemos que ya estos tipos de intervención tienen un carácter en general muy medioambiental, quizá todo dirigido, o en gran parte dirigido a medios de producción sostenibles de tipo medioambiental, cuando los objetivos anteriores sí que quizá estuvieran más equilibrados entre objetivos de tipo económico y tipo medioambiental. Bueno, pues ahí sí algunos también, perdón, que tienen ese carácter más de comercialización, como promoción, comunicación y comercialización, o de prevención y gestión de riesgo, que no tienen ese carácter medioambiental. Bueno, pues ahora veríamos un poco todo esto, que a lo mejor queda muy teórico, cómo queda de una manera más práctica. Claro, la intervención sectorial, con la reforma, pues no tenemos todavía gasto, no tenemos datos, pero podemos un poco intuir en qué se va a gastar el dinero con lo que se ha venido pagando en la actualidad. Aquí están recogidas las ocho medidas que hay actualmente en los planos operativos, como hemos dicho antes, pasarán a tipos de intervención, y vemos que la medida más utilizada, la que más gasto ha generado, es la de medidas dirigidas a la producción, a la planificación de la producción. Podríamos decir que son inversiones en las explotaciones. La segunda serían las mejoras de comercialización, después las medidas medioambientales, un 14%, es decir, en la actualidad teníamos la obligación de hacer un gasto de un 10% en medidas medioambientales, aquí vemos que llegamos al 14%, pero nos quedaríamos un poquito por debajo de lo que ahora ya nos pide la reforma de la PAC. De verdad que hay mucha diferencia entre unas organizaciones de productores y otras, dependiendo de sus objetivos, dependiendo de sus producciones y demás. Esas medidas quedan formadas por acciones. Aquí en este cuadro, en la columna de la izquierda, hay un código de acción, el código 3 corresponde a la medida, el primer dígito del código, es decir, aquí se han recogido las 10 actuaciones que tienen más gasto, por hacernos una idea. La primera sería maquinaria, instalaciones de equipos, pero para planificar la producción, es decir, sería maquinaria normalmente en una central de condicionamiento, en algo para procesar el producto. Las siguientes, si hay invernaderos, vemos aquí el pago, el pago que se ha realizado en España, son datos de 2020, ejecutados en 2020, es decir, estas inversiones y estos gastos se hicieron en 2020, se pagaron a lo largo de 2021 hasta finales de 2021 y son los últimos datos que tenemos en la actualidad. Se están realizando inversiones en 2022 que se pagarán el año siguiente. La tercera columna sería el número de los productores que han elegido este tipo de actuación. La ayuda media por PPH es un cálculo del pago entre el número de productores que lo han elegido. Y, bueno, pues, como ejemplo, estas 10 primeras serían maquinaria, invernaderos, maquinaria y aperos, pero ya en campo, gastos de personal dirigidos a la calidad o medio ambiente, producción integrada, distribución gratuita, una medida de gestión de crisis, obra civil, instalaciones de riego en parcelas, pantona y otras infraestructuras de las propuestas. Serían las 10 primeras, pero no recuerdo exactamente cuántas actuaciones, son muy durosas, hay más de 100. Como tenemos que cumplir una serie de objetivos medioambientales, la legislación antigua, la reformada, establecía la obligación de que cada Estado miembro publicara unas decisiones medioambientales, donde se recogen todos los detalles, la forma de pago, las condiciones, los compromisos que debe tener cada una de las acciones medioambientales. Esta obligación ya no figura en la fundamentación comunitaria. Sin embargo, se considera que es interesante que siga existiendo estas decisiones medioambientales, por lo que se ha incorporado en la normativa nacional que se publicará próximamente. Las decisiones medioambientales, ¿qué contienen? Es una lista no exhaustiva de las acciones medioambientales, es decir, que se puede, dependiendo también de las necesidades y de la adecuación a los objetivos, pues esa lista se puede ampliar. Si no se utiliza, pues también hay acciones que a lo mejor no tienen tan poco sentido. Contiene los compromisos de cada una de esas acciones, la justificación, cómo se debe justificar esa acción y las nuevas direcciones medioambientales intentan ampliar el listado de acciones que se recogen actualmente. Para ello se ha consultado tanto al sector como a las comunidades autónomas. Todas las aportaciones que hemos podido pues se han incluido y de esta manera se intenta facilitar el cumplimiento de esos compromisos medioambientales que tienen los programas operativos en el futuro. Pasaremos ahora a la predicción de crisis, aunque forma parte de los programas operativos, pero es el único mecanismo para hacer frente a las crisis que tiene el sector de frutas y natalizas, por lo que puede ser interesante dedicarle un poquito un apartado un poco específico. En la actualidad, los reglamentos recogen como tipos de intervención todas estas medidas, bueno, intervenciones de gestión de crisis. Las que se han estado utilizando también tienen una, bueno, es continuista en cuanto a lo que se venía aplicando hasta ahora, incluye algunas medidas de prevención y gestión de crisis nuevas, pero las que se han venido utilizando con bastante frecuencia es la retirada del mercado, tanto para distribución gratuita como para otros fines, la cosecha en verde y la renuncia a efectuar cosecha. También se permite la posibilidad de incluir, se permitiría la posibilidad de incluir los seguros. Sin embargo, en España el sistema de seguros agrarios pues tiene un recorrido bastante, bueno, bastante largo y entonces no se ha querido tampoco interferir con esta línea de ayuda. Las retiradas del mercado, ¿en qué consiste? En, bueno, el propio nombre indica, sacar de los canales comerciales el producto de manera que los mercados puedan seguir funcionando mejores condiciones. Se marcan una serie de destinos para las retiradas del mercado. El principal sería la distribución gratuita, otros fines, puede ser la alimentación animal, industrias pues para generar energía, biodegradación, compostaje y demás. Sobre las retiradas del mercado convendría destacar la distribución gratuita, es decir, proporcionar a personas que lo necesitan esa fruta que se saca del mercado. Entonces, esto tiene mayor ayuda sobre las retiradas. Está establecido reglamentariamente la ayuda que corresponde a cada uno de los productos en función del precio de mercado que haya tenido los años anteriores. Se establece un 40% de ese precio de mercado y en caso de distribución gratuita se paga el 100%. En caso de otros destinos se paga el nivel de ayuda es el general del 50%. Bueno, en la actualidad puede llegar hasta el 60% con la nueva legislación y además a la distribución gratuita se le puede incorporar otros gastos como pueden ser gastos de transporte y gastos de procesado para las entregas a los consumidores de las personas necesitadas. Existe la posibilidad estamos hablando de un sector con los productos muy perecederos estamos hablando de la posibilidad de que ese producto que se destina a la distribución gratuita pueda transformarse de manera que pueda llegar al desintelario final en condiciones. Hay que tener en cuenta que cuando se saca producto del mercado lo que se intenta entregar son grandes cantidades es decir no se está entregando una caja de fruta en la calle sino son camiones entonces no todos los centros benéficos están en condiciones de recibir grandes cantidades de fruta porque se les puede estropear antes de poderlos entregar a las personas que lo necesitan. Otras medidas de gestión de crisis es la cosecha en verde es decir antes de que alcance sus características comerciales se elimina el producto en parcela o la renuncia a efectuar cosecha que sería ese producto ya en condiciones para la comercialización pues eliminarlo también en parcela. Tanto cosecha en verde como renuncia a efectuar cosecha son pagos por superficie y las retiradas de mercado serían pagos por kilo retirado. Los precios de cosecha en verde y de renuncia efectuar cosecha están relacionados con los pagos que se realizan a distribución gratuita pero transformados según los rendimientos en pagos por hectárea. Por ilustrar un poco los padres destinos pues aquí vemos que el principal destino es la distribución gratuita seguido por la alimentación animal y otros destinos según las comunicaciones realizadas son datos del FEGA que se pueden consultar en la página web del FEGA esto es un informe que hay tanto el FEGA publica tanto informes anuales de los pagos que se realizan por los programas operativos como mensualmente los datos comunicados de retiradas. aquí se recoge en un cuadro una serie de productos que se han retirado en los programas operativos de 2020 la tabla está cortada se recoge en una serie de productos se pone los puntos suspensivos que sumarían más productos no merece la pena tampoco especificar tanto los productos pero aquí también tenemos el nivel de ayuda que se ha pagado por cada uno de estos productos pues tenemos el tomate pepino ciruela etcétera la cantidad y los destinos bueno pues ya hemos visto los programas operativos y vamos a ver cómo han ido evolucionando y de qué nivel de ayuda y de gasto estamos hablando esta es la evolución del gasto de los programas operativos es decir la ayuda sería la mitad de los de los impostos que vienen aquí esto es lo que se ha gastado algunos productores sobre la que en líneas generales recibirá un 50% de estos gastos vemos que la evolución también es ascendente cada vez se va aumentando para que nos hagamos una idea que aquí no se aprecia correctamente el último año el programa operativo 2020 pagado el año pasado en 2021 se pagaron 274 millones de euros en España en cuanto a los principales estados miembros productores el gasto por programa operativo pues también va aumentando la gráfica azul se refiere a países bajos que es un país va aparte entonces sería la escala de la derecha tiene unos niveles de ayuda de productores que superarían mucho a los demás estados miembros esta gráfica también la he querido un poco poner para que se pueda ver el margen que existe de ayuda para financiar los programas operativos si tenemos en cuenta el 4,1% del límite sobre el valor de producción comercializada pues vemos que en España no llegamos a ese límite tendrían las organizaciones productores que están actualmente ejecutando programas operativos tener ese margen teórico para aumentar su nivel de ayuda vemos también que en general en España estamos un poquito por debajo del resto de países con los que nos podemos comparar en general nos comparamos más sobre todo con Italia pero bueno después hay otros países con sus particularidades que también incluimos en esta transparencia y por último quería también ver un poquito rápidamente los indicadores el plan estratégico exige que cada una de las intervenciones tenga unos indicadores para examinar cómo se contribuye a los objetivos del plan estratégico el indicador de realización es el número de programas operativos que tienen ayuda y hay en esta intervención sectorial de juntas localizas se han elegido hasta 10 indicadores aquí están recupidos unos tienen un carácter más medioambiental otros de modernización de explotaciones o podemos decir económico o de gestión de crisis y bueno pues estos serían y por último ya para finalizar y dejar un poquillo por si hay que comentar alguna cuestión la intervención sectorial de juntas y centralizas se incluye en el plan estratégico con el fin de contribuir a la consecución de esos objetivos del plan estratégico existe mayor margen de maniobra por parte de los estados miembros se mantiene el diseño que se venía realizando sobre los programas operativos pero con una mayor ambición medioambiental y una estructuración un poquillo diferente en cuanto a pasar de las 8 medidas actuales a los 19 tipos de intervención y los beneficiarios pues siguen siendo los mismos se mantienen las características de reconocimiento en la legislación y bueno pues por mi parte nada más dejo en principio de compartir y vemos